Fomentar y asesorar técnicamente en la creación, promoción y comercialización de nuevos productos turísticos a través del portal www.spain.info ha sido el objetivo primordial de la jornada para empresarios, hosteleros y restauradores de la comarca, que se desarrollaba esta mañana en el Centro de Iniciativas Turísticas Criptarense. La sociedad estatal Segitur, perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha sido la encargada de dirigir el programa de esta jornada, con el que se ha proporcionado a los asistentes las herramientas necesarias para poner en valor el patrimonio natural, cultural y etnogastronómico de España, sirviéndose para ello del portal web con el que también tienen la posibilidad de poner a la venta sus propios productos. Ayudar a los empresarios a poner en valor vuestro destino, a conformar un producto diferencial, con un sentido experiencial, que vaya más allá de una descripción del producto, sino que nos lo creamos, que lo pongamos en valor, porque a veces tenemos cosas tan cercanas en nuestro día a día que nos cuesta creérnoslas, que realmente es un producto atractivo y diferencial. En este momento, el portal no solamente es un portal de promoción, sino que lo que está dando es cobertura a esto que los empresarios nos estabais demandando y es, está bien que me ayudes a promocionar, pero ayúdame también a vender. Un portal turístico que llega a una audiencia potencial de más de 16 millones de personas en todo el mundo, convirtiéndolo en una gran herramienta de promoción. En este sentido, el alcalde criptanense Antonio Lucas Torres agradecía la confianza depositada por la Secretaría General de Turismo, ya que ponía a disposición a sus profesionales para conseguir que los profesionales criptanenses dedicados al sector fueran más competitivos. Queremos que nuestros empresarios, que nuestros hosteleros, que nuestros restauradores realmente sean cada día más competitivos, que realmente ganen más dinero, generen más puestos de trabajo, generen una mayor incorporación a lo que es la economía local. Hemos querido contar con los mejores, y los mejores son Segitur, los mejores profesionales que van a ayudar a nuestros profesionales a que sean más competitivos en jornadas como la de hoy y en nuestro tipo de acciones que estamos desarrollando, y que yo quiero agradecer al presidente de Segitur, a todos los directivos, a todos los técnicos del Ministerio de Industria y de una forma muy especial a la Secretaría de Estado de Turismo, por lo que están haciendo por Campo de Criptana. Precisamente Lucas Torres indicó que desde el Ayuntamiento siguen trabajando en el plan estratégico para el turismo que se presentará en Fitur y que contemplará varias acciones ligadas a hacer de Campo de Criptana un destino de primer nivel en Castilla-La Mancha para todo tipo de visitantes. Acciones muy concretas como va a ser la implantación de una nueva oficina de turismo del siglo XXI que se va a ubicar en el centro de la localidad para vertebrar el turismo desde el centro del Pósito hasta este centro de iniciativas turísticas, pasando por todos y cada uno de los recursos. Y por supuesto, en ese producto que hace unos días les avanzábamos, esa escuela de catadores.es, que va a ser un programa que a lo largo de todo el año pues vamos a unir cultura y vino desde lo que tenemos. Ese territorio museo que tiene Campo de Criptana, que tiene la llenura manchega y que además está coronada por estos molinos de viento.